Y un día muy especial porque hoy es el Día del Trabajador Municipal, pero lo más importante es que hoy, el Día del Trabajador Municipal, es porque un 8 de noviembre de 1959 se crea la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la Argentina, la COEMA. Por eso, cada 8 de noviembre es el Día del Trabajador Municipal, porque es el cumpleaños de la COEMA, la Confederación de los Municipales. Por eso a veces no entendemos cuando otras organizaciones dicen vamos a afiliar para otro lado a los trabajadores municipales, que no sean sindicatos municipales. Y que no tienen, pobrecito, la verdad que a veces me hacen sentir mal, porque no tienen ni siquiera el día para festejar. El 8 de noviembre es nuestro, es de los sindicatos municipales, que digan sindicatos de trabajadores municipales, de las federaciones de municipales y de la Confederación de Municipales. Hoy no hay servicio de recolección, no hay tareas administrativas tampoco, ninguna órbita municipal. Sí, no, los servicios básicos, sí, como corresponde, están presentes en todas las administraciones, lo que sea urgencias o emergencias, eso sí lo vamos a ver, siempre se ha cubierto eso. ¿Cómo se encuentra el trabajador municipal hoy en su día? A ver, hasta hace un tiempo atrás un poco con mala intención, habían sido confundidos en lo que respectaba a los aumentos y todo eso, pero hoy ya lo plasmaron en su recibo de sueldo, vieron el aumento a los básicos, vieron en el último ítem, que le sale código 300, es el retroactivo de septiembre, que era el 2,5, ahora el 20 de noviembre, si Dios quiere, van a estar cobrando el retroactivo de octubre, para terminar finalmente el 1 de diciembre, como lo habíamos anticipado, con un básico aumentado en 12,5%, aumentada la antigüedad prácticamente al doble de lo que cobraban, y además ha aumentado el salario mínimo vital y móvil, es decir, el trabajador municipal que menos va a cobrar es 10.245 pesos. Entonces estamos muy contentos porque llegamos al final de año con el cumplimiento de la palabra de parte nuestra hacia los compañeros trabajadores municipales. ¿Con qué expectativas para la nueva gestión? ¿Estamos en tiempo de transición? ¿Falta muy poco? Los cambios a algunos los traman, a nosotros nos alegran, porque es oxigenar la administración. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.